Hola, soy Ángela de Blog Amada y hoy ya vengo con una receta riquísima que sé que les va a gustar mucho. Voy a hacer como afajores de plátano y esta va a ser como una parte rellena de mantequilla de maní y la otra de manjo blanco. Y lo que vamos a necesitar de Nebuza es la cobertura de chocolate esta y las ayajeas. Este postre lo publicé hace muchísimo tiempo en mis redes sociales y a la gente le gustó muchísimo, así que ahora lo presento aquí. Bueno, el plátano es un poco resbaloso, entonces vamos a ponerle la mantequilla de maní así, no tanto tampoco, para que no se resbale por los lados. Y quedaría así como un alfajorcito. Bueno, acá tengo las dos, estas con mantequilla de maní y estas con marjo blanco. Si se mueve un poquito, se resbalan un poco, simplemente la vuelvan a poner en su sitio. Lo vamos a meter al congelador por una hora. Bueno, ahora voy a sacar esto y voy a derretir las tablas de cobertura de chocolate de Nebuza. Acá tenemos las tablitas y las ponemos aquí a derretir. Yo voy a agarrar como unas dos, o sea, una más de estas. Y con una cuchara de madera vamos moviendo hasta que todo se derrita. Bueno, ya pasó una hora, así que he sacado los plátanos del congelador. Y con un palito de este tamaño, tipo así de brochetas, nos ayudamos y empezamos a bañar los platanitos con manjo blanco. Otra opción que puede hacer para decorar es simplemente bañar una mitad. Así. Ahora meterlos al congelador por dos horas. Ya pasaron dos horas y aquí lavemos. Y bueno, las voy metiendo aquí en un tupper con un pirex, como quieran, para congelarlo y comerlo durante la semana. Y bueno, es así como queda y espero que les haya gustado mucho esta divertida receta y que lo disfruten con un café, con un té.